¡Hola! ¡Hola! ¿Podemos hablar? Ahorita no puedo, Valencia. Te voy a trabajar. ¿A qué hora vuelves? No sé. ¿Qué haces? Quiero que me lleves a la casa de una amiga. No, pues, Valencia. No estoy para juegos. No, no. Te estoy hablando en serio. Tú necesitas trabajar y yo necesito que me lleves donde ir. ¿Dónde es? No me acuerdo el nombre de la calle, pero es cerca. Por el melcón. Yo te indico. No tienes, soy fugaz. Soy una estrella. Frío a mi manera. Simplemente bella. No. No me gustas en redes. No te voy a hacer más. Listo. Son cuatro soles. No tienes ninguna amiga aquí, ¿verdad? No. Ya, lo que me faltaba. Me haces perder mi tiempo. ¿Qué tienes? Por favor, hablemos, ¿sí? No, Alessia, dame mis llaves. No, no, no. Por favor, no me olvides a quitártelas. Cinco minutos. Es lo único que te pido. ¿Sí? Sabes que soy cerca cinco minutos y después de eso te dejo en paz. A ver, Alessia, ya hemos conversado de esto, ¿no? Por favor, escúchame. Te agradezco mucho lo de ayer, ¿sí? Pero, por favor. No soporto que me evites. A ver, ¿hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Un día me dices una cosa, al otro día me la cambias. ¿Cuáles son tus prioridades? Es que no me entiendes. No, Alessia, Alessia, solamente te he pedido una cosa. Una cosa bien simple. No me busques. Ya te bloqueé. No sé qué me vas a hacer. No quiero que me bloquees. ¡Necesito olvidarte! Tampoco quiero que me olvides. Entonces, ¿qué quieres que haga? No entiendo. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conmigo. No quiero que me olvides. Porque yo tampoco puedo olvidarte. Quise, pero no pude. No sé qué has hecho que no puedo sacarte de mi cabeza. Amanezco y lo primero que hago es pensar en ti. Cocino y también pienso en ti. Duermo y sueño contigo. Por eso quiero proponerte algo. No. No. Pero ¿por qué eres así? Ya te escuché. No lo estás haciendo. No, ¿qué me vas a proponer? ¿Ah? ¿Que nos veamos escondidas de nuevo? ¿Por eso me lo traigo hasta acá? ¿Para que ni tu familia ni la mía nos vean? Dime qué, ¿acaso te doy vergüenza o quieres seguir con tu jueguito de porquería? Jimmy, entiéndeme. Vernos escondidas es la mejor solución. No quiero que mi papá te traiga problemas. Él puede ser muy cruel cuando puede y lo sabes. Jimmy, yo te amo. Estoy muy enamorada de ti. Sé que te pido mucho. Y te juro que le he dado cien mil vueltas al tema. Y esta es la mejor solución que encuentro. Tengo miedo que si nos separamos, esto tan bonito que tenemos se echa a perder. Ya lo intentamos. No ha funcionado. Hagamos que funcione esta vez. Juntos vamos a encontrar la manera. Y después de un tiempo, en el momento indicado, le diremos a todo el mundo que somos enamorados. No quieres. Lo entiendo. Soy una idiota. Perdón por hacerte perder el tiempo. No te vuelvo a insistir, lo prometo. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? Yo ya no quiero nada. ¿Entonces ese es un sí? Como dijiste. Haremos que funcione. Es una locura. Por un momento de verdad pensé que eras inalcanzable. Y por un momento pensé que eras una... Pero míranos ahora. Eres distinta a todos los chicos que conozco. O con los que he estado. Pero nosotros todavía no estamos. No. Falta algo. Alicia. ¿Quieres ser mi enamorada? O mejor dicho, mi enamorada clandestina. Sí. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella. Princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado. No lo puedo evitar. No puedo escapar. Yo creo que tenemos que encontrar una manera de que nadie se entere que estamos juntos, ¿no? Sí. Lo primero es que no nos podemos ver en nuestro país. Siempre tiene que ser en otro sitio. Ah, hay que tener cuidado con Félix porque él hace sus rondas. Yo creo que deberíamos tener un aliado estratégico o algo así. Pero pongo a Joel, yo creo que en él se puede confiar. ¿Estás loco? Luego Joel le cuenta todo mi tema a Karen. Y ella no sabe guardar secretos. No lo haría de mala onda, pero es que es un poquito torpe y se le escapan las cosas. Ya. Entonces nadie puede saber. Nadie. Y todos deben pensar que tú y yo nos odiamos. Ah, eso te sale mejor a ti. ¿Qué hablas? Esta semana tomas mirada horrible. A ver, enséñame. No sé, no me sale a imitarte. Ah, yo sí puedo imitar a la Alesia, mira. Perfecto. ¿Querés ver mi cara de odio? Y te va. Y sin esfuerzo. Ah, mira, qué graciosa que estás. Para. Mira, eres un sonso. Ah, pero así me quieres. Lamentablemente. Cuidado. ¿Te vas a cagar? No. No. Jimmy, bájame. Vamos por un helado. Ok. ¿Sí? ¡Maldita! ¡Siempre lo supe! Y tú una y otra vez lo negaste. Desde el minuto uno ya sabía que esta desgraciada apareció para separarnos. Y lo negabas tú. Y esta flacuchenta desnutrida. ¡Ah! ¡Ah! ¡El Jimmy es un... Pero bien que soñabas con hacértelo. Cretina. Descarada. ¡Roba a Jimmy! La verdad es que eres una subegana. ¡Oh, ya! Kimberly, basta. Así no se habla. Tú no me vas a decir cómo hablar. Venga, bueno, ya. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Quiero dejarte cagar! ¡No, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué? ¡Au! ¡Au! ¡Ya, ya, ya! Sí. Es verdad. Todo este tiempo lo negué. Incluso a mí misma. Pero sí. Estoy enamorada de Jimmy. ¿Y yo de ti? No, está bien. Perdí. Amigos. Ya. Ya. ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué hiciste, loca? ¡Ay, no! Se me pasó la mano. No. Jimmy. Jimmy. Jimmy, ¿dónde? Jimmy. Jimmy, por favor. ¡Ah! 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 ¡Gracias!